Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Hoy te voy a traer algo muy especial, un cubo. Que no sabes lo que es, pues estate muy atento. Vamos para allá. Pues como podéis ver, aquí tenemos el draft, el cube del chapucero. El cube del chapucero, que es un cubo, ¿vale? Un cubo básicamente es una colección de cartas, ¿vale? Una colección de las que tú quieras. Te las montas, normalmente son 360 o 540 o así. Entonces, con esa cantidad de cartas, las repartes en sobres y drafteas como si fuera una colección normal. Este nombre viene porque cuando las cartas estaban en físico tenías un cubo gordo y ponías ahí todas las cartas y luego las drafteabas. Y era muy típico entre la gente hacerlo su propio cubo personal. Como de hecho tenemos un cubo personal en el canal, ¿eh? En el Twitch, ya sabes que puedes venir y jugamos un cubo especial que tenemos solo con comunes infrecuentes para que no tengas que gastar comodines y completamente gratis. Así que, ya sabes, si no sigues en Twitch, vente, que podemos jugar nuestro propio cubo. Pero mientras, vamos a jugar este cubo que han sacado nuevo, el cubo del chapucero, que dicen que está bastante bien, la verdad. Vamos a probarlo. Yo este no lo he probado solo una vez y no lo tengo muy claro. Así que me va a tener que ayudar en chat aquí de Twitch para draftear este cubo y a ver cómo nos funciona. Alex dice que sabe menos que yo de cubo. Vamos a ver, vamos a ver. Como digo, en teoría, cada combinación de colores tiene una sinergia, ¿vale? Tenemos azul y blanca que son moladores, tenemos roja y negra de tesoros. Básicamente, es eso. Entonces, normalmente los cubos tienen cartas muy poderosas, pero este es un poco más bajado de tono. Y cuenta más la sinergia que cartas de por sí, ¿vale? Entonces, yo sé, por lo que he investigado, sé que la roja y negra también es bastante buena. ¿Vale? Van a haber muchas cartas, que será la primera vez que las veamos. Así que hay que andar con cuidado. Aquí, me gusta mucho el Moon Drifter, el errante meditabundo. El verde me dicen que es buenísimo. Ah, es verdad, la verde-blanca de fichas. La verde-blanca de fichas dicen que es muy buena. Pues mira, vamos a probarla, porque la verdad, le he oído también, he oído muy buenas cosas sobre la verde-blanca de fichas. Y a ver si funciona. Ya sé que el público por aquí pide mucho rojo-negro, como Malakshur, que viene a representar el gremio de Rakdos. Pero aquí, quiero probar la verde-blanca. Vamos a ver, la rara, ¿eh? Si son todas raras. El que robas. Esto cuesta mucho maná, siete maná son muchos, hombre. Vamos a intentar hacer la verde-blanca de fichas. Ya digo que esto, podéis ir también al enlace que os pone el Arena y os explica un poco cómo es cada combinación de colores. Pero yo, ante la duda, quiero probar este mazo que he oído muy buenas cosas. El Mood Drifter también me gusta mucho, pero ya antes he probado azul y quiero probar la verde-blanca de tokens, de fichas, que me han dicho que es bastante buena. Así que vamos a ver, vamos a ver qué más tenemos, qué más tenemos. Y como siempre los costes bajos, sea cubo o sea draft normal, tener costes bajos siempre va a ser muy importante. Vamos a ver, ¿qué tenemos? Un 1-1 con dañar dos veces y eternizar. Vale, un Planeswalker, siempre va a estar bien un Planeswalker. Vale, el Magi con Amaraxus es rojo y negro, no hay más colores, ¿eh? No hay más colores. ¿Qué más tenemos? Paca cosa, ¿eh? Alcantamiento furioso, en blanco y verde, 3-3, este no me gusta mucho. Vamos a pillar el Planeswalker, no que siempre está bien. Aunque no ponga fichas ni haga mucho combo, un Planeswalker siempre viene bien, yo creo. Así que vamos a pillar el Planeswalker. El azul este tampoco está mal, ¿eh? La podría ser azul y verde de fichas, ¿eh? Esta es muy buena, ¿eh? Poca broma. Pone dos fichas, voladoras. La verdad es que creo que hay más fichas en blanco que en azul. Entonces, no va todo claro, ¿eh? Voy a elegir el Planeswalker, que sé que es la elección segura. Y vamos a ver. Ojo, esta también me han dicho que es muy buena, ¿eh? Asaya. Esta tiene fuerte resistencia a balas a las tierras, te puede rampear. Puede estar bien, ¿eh? Puede estar bien. Vamos a elegir. Yo creo que la voy a elegir. Ya tendríamos un Muldrifter y un Rogue, sí. Otro camino hubiera sido el Muldrifter que roba cartas y el Whirler que pone fichas. Es más bueno los dos, así que hay que tener cuidado. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué más tenemos? A ver. Asaya, yo he oído cosas muy buenas de ella. A lo mejor acabamos jugando otro tipo de mazo. Así que, las ciencias siempre. Y las ciencias hay cuatro, ¿eh? Hay cuatro ciencias medioambientales repartidas en el cubo. Así que hay que estar tranquilo con las ciencias. Pero si pillas algo de aprender, las ciencias de Asaya es que son muy importantes. Te arreglan el maná. Aquí creo que voy a elegir el Asaya este, que me han dicho que es bastante bueno. Y de ahí vamos a ver. Pues mira, aquí, como bien dice, tenemos la exhibición de mascotas, ¿eh? Asaya es buenísima. Además hace tierras a los bichos. Sí, exacto, para los remobiles que no destruyan tierra, eso está muy bien. O que devuelven a mano o cosas así. Aquí creo que hay que elegir la exhibición de mascotas, que siempre te da... Ahora cualquier cosa que pillamos de aprender, nos puede dar una exhibición de mascotas. Eso siempre está bien. Lo demás, que tenemos la verde. Esta es una elección. Ahora eso pide la elección de mascotas, yo creo. Vamos a ver, tenemos verde, ya veremos a dónde vamos, ¿eh? No hace falta que sea verde, verde y blanco, puede ser otro color. Esto es un 3-4 volador, que siempre con él debería... Está mal, esto es de volar, digamos, la blanca azul puede ser de voladoras. Yo aquí voy a elegir la exhibición de mascotas, yo creo. Y luego todo lo que elijamos de aprender, pues bien estará. Salcillos de voladores, ¿eh? Está bueno, hacemos el removal. Un removal verde, que en verde ya sabéis que es difícil tener el removal. Así que creo que voy a elegir el removal. La espada de lanzarina también es bastante buena. Pero ya se puede tener otro color, que aún no tenemos claro que va a ser el segundo. Creo que voy a elegir los salcillos, nos mantenemos en verde y luego ya veremos. Y luego ya veremos. A ver... Grietes de fe también me gustan. Luego más blanco, el paría maestro de dragones, puede crear dragones, pero bastante frágil. Desatadura de Sarcán, madre mía. Aquí tengo muchas cosas, ¿eh? Ya digo que hay muchas cosas interesantes en este cubo. Vamos a ver. Creo que voy a elegir los grietes de la fe, ¿eh? O en removals, por 4. Vale. El regreso del posador salvaje tampoco es malo. Puedes robar cartas, puedes dar más 3, más 3 a todas. Puede ser la mejor, ¿eh? A lo mejor. Grietes de fe puede más dar cualquier cosa. Puede ser... El verde parece estar clarísimo, sí. Pero el grietes de fe es que mata cualquier cosa, mata planes walkers. Creo que voy a elegir la blanca, ¿eh? El conjuro verde es bueno, sí, sí. Vale, mira, aquí tenemos una de aprender. Verde, muy buena. 5-4, arrolla y nos puede dar la exhibición de mascotas. Bien está. Vale, también me gusta esta. 3-2, que da vínculo vital. No, me gusta el gigantón. Me gusta el 4-4 este que da una comida. Bueno, hay cosas decentes. Pero aquí el 5-4 yo creo que es lo mejor. Vale. Parece que azul está un poco más abierto, pero hemos pasado un Muldrift. Tenemos pasado cosas interesantes. Una tierra que se cicla. También me interesa. Estamos aquí jugando el cubo del chapucero, como digo. Y ya sabéis que en Twitch tenemos el canal de Twitch que también lo hacemos nuestro propio cubo. Cubo para youtubers, ¿eh? Dino aún, madre mía, ¿eh? Este es el cubo del chapucero. El cubo del chapucero. Vamos a elegir la tierra. Una tierra con ciclar siempre viene bien. Vale. Esto pone fichas, nos da un poco de vida. ¿Esto qué hace? ¿Esto lo que copia criaturas? No, esto pone dos doses. Y se va a hacer todo el mismo tipo. Crea fichas, ¿eh? Ojo, a lo mejor esta es buena, ¿eh? Crea un montón de fichas. Cuando tengamos mucha maná, pues algo que hacer. Puede estar bien, ¿eh? Bueno, hay un montón de fichas. A este. Ojo, ¿eh? Es difícil de matar. Ah, es elegir. Estoy en eso. Me acuerdo que el limitado era muy buena en su edición, ¿eh? Me acuerdo que era muy pesada. Si la conseguías clavar. Sí, sí. Me acuerdo que era bastante buena en su edición. Aquí no hay nada que me interese mucho. Por si acaso, vamos a ver de negro. Esto me parece lo mejor. El libro me parece un poco lento en este tipo de mazos. No lo sé. No lo sé. ¿Qué vas a jugar? ¿Cómo estamos? No sé si lo vamos a jugar o no. En principio creo que prefiero ir a verde blanco. Vale. El alconero puede darnos ahí contadores y volar. A las que tienen contadores. Verde blanco puede tener cosas de contadores también. Puede tener fichas y contadores. Puede desproliferar. Puede estar bien. Estamos aquí muy bien. Haciendo un cubo del chapucero. Un cubo del chapucero. La gente es rica. Yo con 300 y 500 euros. Hombre. Pues haz las misiones diarias. Puedes mirar mi vídeo. Que te dice cómo conseguir oro en arena. Ojo. ¿Esto qué es? 4 o 5 volar. Las demás criaturas son 3-3. Y crea dos fichas. Ojo. Este mejor era bueno, ¿eh? También, ¿eh? O sea, crea dos fichas uno a uno. Y todas las demás criaturas hacen 3-3. Vale. Todas las que no sean arconte. Eso puede convertir todas tus fichas en 3-3, ¿eh? Poca broma. Poca broma, ¿eh? Todas las fichas en 3-3. Vamos a ver. Yo creo que es la que me interesa ahí. Ahora sí que intentamos pillar fichas y cosas. Vamos a ver. Vamos a ver. Yo creo que sí, ¿eh? Vamos a ver. 6 manás son bastante manás, pero bueno. Ahí está el arconte. Ojo, ¿eh? Tolzimir también. Muy buena. Tolzimir. Pon un 3-3 y lucha y no sé qué. Vale. Creo que va a ser verde-blanco ya. Prácticamente. Hay que jugar cosas baratas, ¿eh? Que ya tenemos la curva un poco alta. Pero Tolzimir me gusta. Pone fichas. A ver si nos vuelve luego el ganso o el orador o la bendición. Serían todas buenas. Tolzimir. Amigo de los lobos. Amiga de los lobos. Tenemos cosecha abundante. De aprender solo tenemos una, pero bueno. Tampoco hace falta tener muchísimas. A ver, mamá. Osa, ¿eh? Con dos manás son dos dos. Y luego crea fichas de oso, ¿eh? Puede estar bien. No sé. Esto sí es bueno, ¿no? A ver, eh. Un 1-1 pero no es ficha. El desembarco de la legión te pone una ficha. Este era bueno, me acuerdo, pero blanco y negro me parece que no. A lo mejor la mamá osa es buena, ¿eh? Y si muere, pues luego creas dos osos. Desembarco. El desembarco sí, pero el desembarco es difícil hacerlo funcionar. Vamos a elegirlo porque el coste barato puede estar bien. Y con fichas y tal. Esto pone fichas. Tienes que atacar con tres criaturas y luego se transforma en tierra que puede crear fichas. Pues está bien. Tenemos muchas fichas, muchas fichas. Vamos a ver, vamos a ver. Esto que hace. Esto de artefactos y cosas. Nada. El SRAM. Siempre hay que hacer un aura. Equipo o vehículo. Aura. Pocas voy a tener, ¿eh? La osa vuelve. Vamos a ver, de verdad. Vale. Pocas, ¿eh? Creo que pide el pasaje de leyenda, ¿eh? Para el maná. Siempre viene bien tener un maná que nos arregle. El SRAM no me parece muy bueno en este mazo. Esto es un 5-5. Es verdad que me combate. Pero no me pongo un contador. Bueno, es pesado, pero no sé cómo de bueno. Tenemos ya costes 5 y 6, 5, 4, no sé qué. Pasaje de leyenda me arregla el maná. Por si acaso necesitamos doble verde, doble blanco, etcétera. Quiero costes baratitos. Ojo, la araña puede ser buena, ¿eh? Contra voladoras. La araña puede ser buena. Esto es un 5-5. Si ponen contador más uno, en todas las que tengan contador más uno, más uno. Ay, pero contador más uno, más uno, no vamos a tener muchos, ¿eh? Por ahora. Uno que otro, pero a poco. Voy a coger la araña, yo creo. Que nos da ahí otro ángulo. Contra voladoras puede ser buena. Vale. Cosa barata. Vale. Tenemos el escarabajo, que puede crecer. No está mal. El pastor del rebaño, que te puede devolver algo a la mano. Tampoco está mal. El escarabajo con fuerza 4-mama lo vamos a tener. Alguna que otra tenemos. Alguna que otra tenemos. No hay muchas, la verdad. No hay muchas. No muchas. No sé si es mejor el pastor del rebaño y ya está. No tengo mucho combo con él. No me puedo volver a la mano nada muy poderoso, la verdad. Esto, Tolshimir. Esto que pone fichas. Bueno. Este que aprende. Algún combito tenemos. Y para salvarlo de Removall, más que nada. Ojo, el peregrina de Lioz nos busca un aura. No tengo auras, ¿eh? Es un aura solo, ¿no? Aura. ¿Qué aura tengo? Poca aura tengo, ¿eh? A ver, el grieter de fe, ¿eh? Pues solo con el grieter de fe ya me da para... Creo que ya me da para elegirlo, ¿eh? Batalla por Rater. Hostia, esto pone fichas, ¿eh? Vamos a poner fichas. Esto pone varias fichas y luego otras copia. Con nombres diferentes. Vale, sí, sí. Vamos a coger esto, ¿eh? Fichas. Fichas a tope. Vamos full fichas. Full fichas. Estamiento de Garrug. Esto para criaturas gordas. Vale, aquí no me interesa nada. El pugil este no está mal. Bueno. Si tiene muchas tierras es un 8-8. Y poco más. El muro de aprender. Pero tampoco que sea. Tenemos... Ojo, que tenemos la exigción de mascotas que también son fichas, ¿eh? Poca broma. También son fichas. O sea, a lo mejor prefiero el muro, ahí. Quiero que tenía que haber elegido el muro, ahí. Lástima. Cartucho de solidaridad. Pone ficha. También. Bien está. Y da a dañar primero. Más uno, más uno y no sé qué. Vale. Vamos a ver. Claro, el coste 2 lo quería. Aunque la bendición también es buena, ¿eh? Es como Removals. No tenemos muchos Removals. Creo que el Removals es el más importante, ¿eh? Porque matar cosas en verde-blanco es difícil. Así que... Vale. Vamos a ver este verde-blanco. Cómo nos va. Con fichitas. Pocas fichitas, ¿eh? Necesito más fichas. Necesito más fichas. El arrecife despertado, ¿eh? Mira que me gusta esa. Uf. El arconte y el ayani, ¿eh? Las dos son muy buenas. El arconte y el ayani son muy buenas las dos. Tenemos bastantes encantamientos, ¿eh? Más de lo que parece. Uno, dos, tres, cuatro... Este es que es muy bueno, ¿eh? El ayani también es muy bueno. No tengo que hablar con el mejor, ¿eh? El círculo es bueno también, pero no tenemos tanto combo con el círculo. Alguno que otro. Creo que el arconte es un poco mejor que el ayani, ¿eh? Poca broma. Pone fichas. También. Está ahí, ¿eh? Las dos me parecen muy buenas. Pero creo que me parece que el arconte es un poquito mejor. Me parece que el arconte es un poquito mejor. Ahora hay que priorizar encantamientos. También el púgil, no sé si lo jugaré. El arconero ya veremos. Pero el arconte me gusta mucho, ¿eh? Y ahora hay que priorizar encantamientos. Como la clase paladín, por ejemplo. Encantamiento. La maza también es muy buena, ¿eh? La maza también es muy buena. Pero teniendo al arconte, yo creo que voy a priorizar encantamientos. Y además con las fichas también va muy bien. Con más uno, más uno a todas. Así que voy a elegir la clase paladín. Vale. Cruzada de los cátars. Siempre que no quede traer el campo de batalla que controla, me voy a contar más uno con cada criatura que controlas. Ojo. Pero el espíritu del clarín es muy bueno, ¿eh? Coste bajo. Es que a mí me encantan los costes bajos, ¿eh? Los costes bajos me parecen demasiado buenos. Creo que tengo que elegir el espíritu del clarín. Sí. Me parece. De la fuerza primaria también me gusta. Como mata bichos. Pero creo que el espíritu del clarín y cosas baratitas es más importante. Vale. Aquí tenemos al nadar, que nunca está mal. 3-3 vigilancia y hace mazmorra. Puede crear fichas también con la mazmorra, ¿recordéis? La pescadora, hacer este corto, tampoco es nada mala. No puede recomprar cosas como el desembrolado con la religión, como el cartucho, como la bendición. Interesante, ¿eh? Daniza, no sé si la voy a jugar. No tiene nada con fichas. Con el lo ya veremos. Creo que el nadar es mejor, pero estará ahí cerca, ¿eh? El pescadero también es bastante bueno. Vamos a ver. Creo que elegirá el nadar. Tenemos un poquito de mazmorra con el Iwix también. Vale. Con alas de serra, más uno, más uno, vigilancia, volar y no sé qué, a tope. Venga ahí, Aura, además, para el Arconte. Filo Ancestral también es bastante bueno, ¿eh? Pone ficha, un equipo. No sé cuál es mejor. No sé cuál es mejor, ¿eh? El viajero tampoco está mal. Con alas de serra creo que te da otra cosa que no tienen los demás. No lo tengo claro. Al final, Cestral pone ficha también, ¿eh? Pero las alas de serra te dan algo distinto. Algo distinto. Ojo, el maestro este sí que es bueno, ¿eh? Uno pone una ficha 3-3. Esto lo tenemos en el cubo de personal. La curva, la curva. Sí, la curva se está yendo un poco, ¿eh? No puede ser. No pasa nada. No pasa nada. A ver, cosas baratas. Aquí no tenemos nada. Nuestros colores. Vale. Aquí no tenemos nada. Nuestros colores. Huevo. Ahí la curva, ¿eh? Necesitamos coste 2, ¿eh? Uno, dos, tres... Muy poco coste 2, ¿eh? Si es que los coste 2, ya lo digo yo siempre, que es lo más importante, ¿eh? Coste 2, ¿eh? Nos la lían aquí que no tenemos coste 2. No puede ser. No puede ser. ¿Esto qué es? Ah, esta es muy buena también, ¿eh? Que la tuvimos en el draft de Kaladesh. Que pone fichas además, perfecto. Perfecto. Justo lo que necesitamos. Coste barato y nos pone fichas y cosas. Muy bien. Vale. Tenemos la tierra de proliferar. También los contadores puede estar bien. Mirad, con todo lo que nos ponga fichas creo que lo voy a intentar quitar. Muy bien, está bien. Vale, no tenemos nada aquí. Nos interese. Baconero, Afzano. Vas a poner contadores y darle a volar puede ser interesante, ¿eh? ¿Cuántos contadores ponemos? Contadores, no tengo mucha cola de contadores, ¿eh? No, de contadores no tengo nada, prácticamente. No, no, no. Al conero me parece a mí que no puede entrar, ¿eh? Prácticamente no tenemos cosas de contadores. La araña ya veremos. La arañita ya veremos. Ya sabéis, si te ha gustado este cubo, ya sabéis, dale a Follows. Dale a suscribirte y a todas esas cosas. Y aquí estamos, esperando a que salga la nueva edición de Nistral. Y mientras, pues jugamos un cubito bueno. Y si quieres probar cubo gratis, ya sabéis, vente al canal de Twitch y con nosotros lo pruebas gratis. Entonces, 0€ el cubo. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántas tierras queremos? 7, 7, 14, 15, 16, 17. Miren esta. 17 tierras. Ahora, pues tenemos 40 ya. Pues creo que está prácticamente montado, ¿eh? Creo que está prácticamente montado. Así que, tenemos la curva 4 un poco cargadita. Pero bueno, esto más de jugarlo al final. Las alas de serra. Los grieters de fe. Así que... Tampoco el Pugil creo que no me interesa. El Pugil un poco lento en mi mazo. 8 tierras no sé si lo voy a llegar a tener tantas veces. El halconero ya digo que no tengo muchos contadores. Así que... Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuántas victorias crees que voy a conseguir con este mazo? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a jugar ahí. Sabéis que el cubo que tenemos ahora en Magic Arena cuesta 4.000 de oro. Al mejor de uno. Y también te dan premio según las partidas que ganes. Pero si vienes a nuestro canal de Twitch. Jugamos entre nosotros cubo en una página externa. Como ya os explico en otro de los vídeos del canal. Y jugamos gratis. Gratis con un cubo que he diseñado yo. Que se me han copiado. Se me han copiado un montón de cosas del mío, ¿eh? Yo creo que lo han visto. Y se han copiado cosas del cubo. Y han dicho, van a hacer un cubo norte también. Y en el mío sin rara. Para que no tengas que creártelas. Cero comodines tienes que gastar. Cero comodines y cero oro y cero gemas. Si es que no se pueden pedir más. No se pueden pedir más. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? Coste 1. Coste 2. Arconte. Bien está. Vale. Aquí podría guardarme el encantamiento. Para luego activar con el arconte. Pero bueno. No podemos devolver a la mano. Si hace falta con el pastor. Así que yo creo que lo voy a jugar ya. Y si podemos rascar unos dañitos. Pues mejor. El segundo turno sí que habrá más decisión de si jugar el 3-1 o no. Un juego en la mamáncer, ¿eh? El lavamante ese es muy peligroso, ¿eh? Poca broma con el lavamante. Empieza a exiliar cosas del cementerio y te hace dos daños. Este es bastante bueno, ¿eh? Bastante bueno. De hecho me da ganas de matarlo ya, ¿eh? Por ahora creo que no hace falta. Vamos a jugar el campeón. Porque ahora es difícil que tenga dos cartas en el cementerio. Es difícil que meta dos cartas en el cementerio el turno 2. Entonces creo que vamos a jugar el campeón. Y luego a lo mejor recuperamos el desembarco y lo jugamos. Le damos más 1-1. Ahora veremos, seguro que haga nuestro rival. Vale, no hace nada. El problema es que ahora se queda enderezado. Vale. Puede tener contrahechizos, puede tener cosas. Vale. Podemos atacar primero para ver si hace algún instantáneo. Y si no, luego intentamos matar el lagamancer. ¿Vale? Parece que no tiene nada, ¿eh? Nada de lo que parece que tiene, no lo sé. Ahora, la cuestión es cómo hacerlo ahora. Creo que le voy a hacer la bendición al campeón. Y si me lo intenta matar, lo recuperamos. Vale. Si me intentaba matar al campeón en respuesta, pues lo hubiéramos devuelto a la mano. Ahora la cuestión es igual el cartucho, ¿no? Ahora creo que sí que me voy a esperar, ¿eh? Porque si conseguimos robar tierra, el cartucho me va a poder proporcionar otro pegaso con el arconte. Cada vez que tiramos un encantamiento, nos da un pegaso. Vale. Un 2-2 volador, básicamente. Vale. Ahí el maná, ¿eh? No puede ser, no puede ser. Vale, pues ahora le podemos dar más 1-1 a la ficha para que pueda atacar ante el volador. Creamos otra ficha y le damos más 1-1 a nuestra otra criatura. Tenemos ya un 3-5. Vamos a atacar. Vale. Tenemos buena presencia en mesa. Finalizamos el turno. Nos podemos devolver a la mano. Seguramente me devuelve a la mano el desembarco. Luego, ya veremos, seguro que gana nuestro rival. A ver. Recompensa pirata, roba dos cartas y crea un tesoro. A ver, porque tenemos bastante presión, ¿eh? Tenemos bastante presión. Tenemos bastante presión aquí. Podríamos devolverme el cartucho para darle más 1-1 extra a este. Si no, podemos atacar con estas dos igualmente. Podemos atacar con 3. Transformar la tierra y jugar el arconte. Si atacamos con 3 criaturas, el desembarco se transforma en tierra. Nos permitiría jugar el arconte. Entonces creo que voy a esperarme. La separadín tampoco está mal. Creo que hay que atacar con todas para transformar el desembarco en tierra. Y jugar el arconte, yo creo. Es una lástima no quedarme con mana abierto para poder protegerlo con el pastor. Pero creo que merece la pena jugarlo, porque si no lo mata prácticamente es partida. Y si no, bueno, tenemos más cosas. Tenemos la casa separadín, tenemos a Saya. Ya veremos. Esto que puede crearnos fichas. Amonete o reliquia. Pues necesita matar al arconte o si no. Entonces se rico, crea un tesoro. A ver si puede matar al arconte o no. Si no puede matar al arconte, yo creo que aquí lo tiene complicado. Vamos a ver. Puede matar en respuesta al encantamiento. También. Antes de que entre el campo de batalla para que no creemos Pegasus. Si no, ahora podemos quedar varios... Varios Pegasus, que va a ser muy importante. Y de todas formas, esta... Vamos a jugar a clase Paradeen lo primero, para ver si nos deja crear Pegasus. Y si no intenta matar, recuperamos con el pastor. Nos deja. Pues entonces lo va a tener complicado. Concede, eh. Ahora hubiéramos creado un montón de Pegasus, voladores. Y así estamos. 1-0, eh. ¿Te ha gustado la primera partida con verde-blanco? Con fichas y con encantamientos, eh. Ya digo que hay varias temáticas en cada color. Verde-blanco tiene eso. Tiene fichas, tiene encantamientos. Azul-rojo tiene mucho de hechizos. Azul-negro tiene de cementerio, de reanimar y de hechizos. Cada color tiene su combo, ¿vale? Rojo-negro tiene mucho de tesoros. Eso podéis ver la lista. Antes de empezar el draft podéis darle a ver la lista de cartas. Para saber lo que tiene cada combinación. Cada combinación de colores. Y a mí, jugar cubo ya digo que es una de las formas que más me gusta de jugar a Magic. Porque te puedes crear tu propio cubo como quieras. Con las cartas que quieras. Hay gente que hace cubos solo de comunes. Gente que hace cubos solo de las cartas más poderosas. Aquí ya digo que en teoría este cubo es más buscando sinergias. ¿Vale? Buscando combos. Vamos a ver. Vamos a conservar. Aquí sí que puede que guarde el desembarco. Ya veremos lo que seguro que haga mi rival. Porque si jugamos la campeona. ¿Vale? Luego al jugar el desembarco le va a poner un contador más uno más uno. Así que aquí creo que sí que merece la pena esperarse. Porque tampoco tengo nada de coste 3. Así que. Puede estar bien. Jugar primero el campeón. Campeona de los bosques. Ahora lo único que nos castigaría es si robásemos algo de coste 3. Pero bueno. A ver. Nuestro rival también tiene verde blanco. Puede que sea. A ver. Busca tierras. Uy. Puede que sea una verde blanca más controlera de mucha tierra. Así que. Vamos a ver. Creo que quiero jugar la tierra girada. Necesito tierras. Vale. Jugamos el desembarco. Y ya damos más uno más uno. A la campeona. Porque ya ves que entra una ficha. Más uno más uno. Luego intentaremos jugar el maestro ensamblador. Que también nos pone ficha. Vamos a ver. El rival si no nos juega nada. Muy peligroso. Ayani. Ayani es peligroso pero ahora lo podemos atacar. Puede crear un... No. Puede recuperar nada. No puede hacer nada. Puede darle más uno pero va a morir. A morir porque ahora creamos nuestro... Ponemos nuestro maestro ensamblador. Creamos una ficha. Vale. Atacamos con las dos a Yani. De todas formas no quiero que baje criaturas y las haga crecer. Podría ser agresivo ir a la cara. No es descartable aquí. Pero luego si baja una criatura buena defensiva y le da vida. Si tuviera alguna carta para matar a su criatura a lo mejor sí que atacaba a la cara. Pero sin tener nada creo que prefiero matar a Yani. Asegurarme. Vale. Se queda abierto con cuatro manás. Bastante interesante. Algo debe tener. Claro. Algún instantáneo debe tener. Yo voy a jugar a Tolshimir. De todas formas. Vale. Que nos viene bien por curva. Le damos más uno más uno a la campeona. Luchamos con el viajero. Vale. Con el ensamblador no voy a atacar. Porque le damos uno más uno al golem. Vale. Entonces creo que no merece la pena atacar con el ensamblador. Que nos puede bloquear perfectamente con el 1-1. Además puede tener algún truco o algo. No lo sé. Y aquí yo me puedo bloquear con otra ficha y el ensamblador sigue vivo. Bueno. Le dejamos a ocho. Y tenemos muy buena mesa. Si no tiene algo para destruir a todas. Se lo tiene que complicado. Se lo tiene que complicado. Vamos a ver. Ojo. Testiga y perecedera. Recupera una carta del cementerio. Pero que va a recuperar un 1-1. Ahora podemos atacarle con todas. Vale. De hecho podemos darle las alas de serra a alguno. ¿A cuál se lo damos? Tampoco igual. A este que es grande. Y ya le matamos. ¿Alguno que tenga a rollar? Creo que no. Ninguno que tenga a rollar. Creo que no hay ninguna que tenga a rollar. Vale. Si le damos a volar a este le damos a 6-6. Bloquea dos y muere. Vale. Le damos a volar. Atacamos con todas. Creo que aquí si no tiene ningún instantáneo debería estar Kata Crokers. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver que nos ponemos 2-0 con esta verde blanca de fichas y encantamientos en el cubo. El cubo. Tiene 5 minutos para mover su cubo. Vamos a ver. La última partida. Conseguiremos un 3-0 en el primer cubo del canal. Puede ser. Ya sabéis que en el canal de Twitch, como siempre digo, darle a follows, que tenemos también el cubo personal. Ojo. El cubo personal del canal que he diseñado yo, que siempre estamos abiertos a cambios. Y explota, ¿eh? Y explota. Vamos a ver. Vamos a ver si conseguimos un 3-0 en el primer cubo del canal. La verdad es que el mazo está funcionando bastante bien. Sí es cierto que nuestros rivales no... Parece que no han tenido salidas muy buenas. Ha jugado un Planeswalker a Yanni, que necesita criaturas en juego cuando no tenía nada. Se ha buscado tierras al principio. Ha salido muy lento, la verdad. Esta mano ya es más picante, ¿eh? Es más picante. El oponente juega primero. Si no robamos verde, lo vamos a tener complicado. Pero tenemos bastantes fuentes verdes. Yo creo que no vaya a quedar. Porque empieza el rival. Si empezase yo, seguramente haría Mulligan. Pero tenemos un par de cartas muy buenas si robamos verde. Y si no robamos verde, pues seguramente nos vayamos a la calle. Pero ya sabéis que es lo que pasa. A veces hay que arriesgar. A ver si nos sale verde. Vale. Zornos expansivos. Negro. A ver si es la de tesoros. Roja negra puede ser la blanca negra de sacrificio. Roja negra puede ser la de tesoros, como digo. 3-1, vale. Vale. Ahora veremos según lo que me salga. Si jugamos al 3-1. Sí, hay que jugar al 3-1 aquí para bloquear. Vale. Si luego robamos verde, podemos ir creando fichas. Luego el ensamblador. Vamos a ver. Tenemos un pequeño matabichos aquí con unos arcillos. Nos mata. Vale. Parece bastante agresivo nuestro rival. Así que vamos a necesitar a un bosque. Sería perfecto. Un bosquecito estaría muy bien. Un mazo bastante agresivo. Venga, se vos que bueno. Vamos a la batalla de Betaguard. Nos da una ficha 1-1. Luego nos da la otra ficha. Vale. Igualmente aquí voy a bloquear a 3-1. Si puedo. Porque bueno, podríamos matarlo con este. Ahora jugaremos al maestro ensamblador. Nos mata el encantamiento. Vale. No quiere ni ver lo de las fichas. Yo voy a bloquear aquí. Tenemos estabilizar. Parece que tiene algo. Un instantáneo de 1. Vamos a ver, vamos a ver. Vale. Pues nada. Podemos jugar el maestro ensamblador. Tiene un instantáneo de 1, eh. No me sé, del cubo no me sé los instantáneos. Ah, bueno. Tiene esto también que lo puede sacrificar. Vale. En cualquier momento. Ya digo que este cubo no me lo conozco todo tan bien como otras ediciones. Pero es muy divertido de jugar, la verdad. Tienes ver cartas que nunca habéis visto combinadas entre ellas. Normalmente improvisado. Vale. Yo voy a bloquear igualmente si me ataca. Si tiene otro instantáneo. Le damos un aplauso. Y dejamos que se vaya. Esto tiene destreza. Entonces si tiene un instantáneo le damos 1-1. Vamos a ver. Vale. Ahora podemos jugar a Saya. Podemos jugar al profesor. Creo que mejor a Saya primero. Un 5-5. Las dos son buenas, la verdad. Las dos son buenas. No sé cuál es mejor. Quizá el profesor primero para que intente matar a un profesor. Y luego a Saya. Nada. Pero esto gasta más manada. Hay que jugar a Saya primero, yo creo. Es un 6-6 también porque cuenta como tierra. Básicamente todas mis criaturas ahora cuentan como tierras. Vale. Son bosques también. Además de todo lo demás que sean. Si tiene para matar, pues me la matará. No voy a hacer. Israel. Uf. Esto que hacía. Esto resucitaba cosas, eh. Siempre que le ataque puedes pagar X. Cuando no se regresa a la criatura objetivo. Eh. Mana. X. Recibete. Ojo, eh. Vamos, que cuando ataca resucita algo. Puede resucitar el inmolador. Puede resucitar varias cosas. Vamos a hacerle zarcillos. Vale. Y la matamos. Vale. Correcto. No estoy leyéndola para asegurarme de que no la he liado. Vale. Esto tiene vigilancia o no. El problema es que no podemos jugar el profesor si hago eso. Yo creo que merece la pena, eh. Creo que merece la pena matarla. Además tiene toque mortal. La cuestión es si merece la pena atacar o jugar el profesor. Creo que es mejor jugar el profesor aquí. Mejor que atacar. Le dejamos a 10 pero luego no le vamos a matar igualmente. Así que voy a jugar el profesor. Vale. Nos buscamos la exhibición de mascotas. Y ahora si baja algo peligroso le matamos lo que baje. Y si no baja nada peligroso hacemos la exhibición de mascotas. Ojo, eso parece peligroso, eh. Parece peligroso. Así que seguramente haya que matarlo. Vamos a ciclar esto lo primero. Porque no vamos a tener manera para hacer las dos cosas. Voy a matar las dos cosas. Pero ahora sí quiere seguramente el ataque. Voy a ciclar primero a ver qué me sale. Vale. Nadar tampoco está mal. Pues nada. Más 0, más 2. Luchamos. Y concede. 3-0. ¿Qué os ha parecido este primer cubo de Magic Arena? Que lo tenéis aún toda esta semana. Y la semana que viene creo que aún sigue. Así que si tenéis cualquier duda sobre el cubo podéis preguntarme en directo en Twitch. O poned en los comentarios y yo respondo. Así que nada. Espero que os haya gustado mucho este cubo. Y nos vemos en el próximo.